bienvenido una vez más a ti todo hoy y noticias y en lo más viral vas a demandar nuevamente al artista oricua anuel doble a que a pesar de todo que no se está haciendo responsable de su hija catalella y tampoco ha dicho que es su hija o mejor decir ha dicho todo lo contrario y él confesó que catalella no es su hija según el adn pero dejando los comentarios que ustedes opinan de este vídeo que verán a continuación Ella, Jelly muestra a su hija Catleya por primera vez en sus redes de Instagram, ya son cinco meses de la hermosa Catleya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!